¿Te imaginas que los animales sean personas disfrazadas? Dale like a este video si te gustan los animales y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar Secret Zoo. La película comienza con un compi llamado Taizu contándonos que está trabajando temporalmente en una empresa de abogados llamada JH y que como quiere trabajar permanentemente en la empresa él trata de llevarse bien con su jefe llamado Wang pero vemos que a su jefe le vale madres el compi ya que siempre lo ignora. Un día vemos que unos compis están protestando porque el vicepresidente de la empresa hizo fraude por lo que al ver a Wang ellos quieren partirle la pelona ya que él ha estado ayudando al compi y al ver que su jefe está en problemas Taizu va toda madre a salvarle las pompis. Y como Wang se dio cuenta de que Taizu lo ayudó él lo invita a cenar a un restaurante en donde le dice que hace tiempo uno de sus clientes compró un zoológico pero como no ha logrado que muchas personas vayan a visitarlo Wang le dice a Taizu que si él logra que en menos de tres meses el zoológico sea famoso él dejará que trabaje permanentemente en la empresa así que Taizu le dice Ahora conocemos a nuestros protagonistas Taizu Wang el jefe de Taizu Seo el director del zoológico Han la veterinaria Hikyung Kung Wook y Black News el osito más tarde Taizu va al zoológico en donde se da cuenta de que no hay animales es un poco incompatible esto por lo que el compi va a hablar con los encargados del lugar quienes le dicen que el único animalito que tienen es un oso llamado Black News así que Taizu les dice que él los ayudará para que tengan más animales ya que él será el encargado del zoológico temporalmente a lo que Han le dice que eso no será tan fácil ya que primero tienen que sacar un permiso para que así el zoológico pueda darles hogar a los animales rescatados y como Han le dice que se tardan más de tres meses en aprobar un permiso Taizu dice me lleva la pitufichingada al caer la noche los compis regresan al zoológico pero en eso a Taizu se le sale un puente del susto al ver a un tigre por lo que un compi le dice que se calme ya que solo es un tigre falso no mames casi me cago del susto al día siguiente Taizu llama a su jefe para decirle que será muy difícil hacer que el zoológico vuelva a ser exitoso por lo que Wang le dice que si no puede hacerlo entonces está despedido pero como Taizu no quiere perder su oportunidad de trabajar permanentemente en la empresa él le dice que hará todo lo posible para que el zoológico vuelva a ser famoso así se habla ya lo oyeron al terminar la llamada a Taizu se le ilumina la pelona al ver una foto que se tomó hace mucho tiempo en donde se disfrazó de un tigre por lo que va al zoológico a decirle a los compis que como no pueden tener animales de verdad entonces pueden disfrazarse como uno de ellos ya que según él las personas no se darán cuenta al escuchar tremendo plan los chicos aceptan hacerlo así que Taizu contrata a un diseñador profesional para que así les haga unos disfraces muy realistas de un león un gorila un oso perezoso y un oso polar y después de dos semanas el diseñador les da los disfraces por lo que los compis se los ponen para modelarlos comenta cual es tu animal favorito seo le dice a Taizu que contraten a varios actores para que se pongan los disfraces pero el compi le dice que no ya que nadie puede saber su secreto así que Taizu le pide a los compis que se pongan a practicar los movimientos del animal que les tocó y después de unos días ellos abren el zoológico al público pero en eso vemos que le están lanzando piedras a Gunguk por lo que el compi se emputa y cuando iba a lanzarles una piedra Taizu le dice que se calme por lo que Gunguk le dice dale quitas lo divertido a la vida pero después de una semana ellos ven que solo 75 personas visitaron el zoológico por lo que Taizu les dice que conseguirá un disfraz de jirafa para que más personas vayan a visitarlos bien pensado Woody me gusta tu ingenio y mientras tanto el novio de Hikyung le dice que quiere terminar su relación y como Gunguk ve que ella está llorando él se disfraza de gorila y va a la tienda en donde está el compi para sacarle un pedo del susto después que Gunguk hiciera desmadre en la tienda el compi llama a la policía pero al decirles que un gorila lo quería atacar ellos dicen totalmente falso más falso que mi abuela haciendo motocross al día siguiente el ex novio de Hikyung va al zoológico para hablar con ella pero cuando Gunguk lo ve él salta como piojo para darle unos putazos que lo dejan escuchando borroso pero en eso el compi se da cuenta de que Gunguk está usando un disfraz por lo que al llevarlo a la enfermería él les dice que le dirá a la policía lo que están haciendo ni se te ocurra así que Hikyunga habla con él y lo convence de que no le diga a nadie su secreto y cuando los compis pensaban que ya nada les podría salir mal Taizou se da cuenta de que el diseñador que había contratado para que hiciera el disfraz de la jirafa se robó todo el dinero que le había dado ya que solo les hizo la cabeza pero como Taizou no quiere darse por vencido él se pone creativo para que las personas no se den cuenta de que a la jirafa le falta todo el cuerpo después de unos días Zeo se enferma por haber estado tanto tiempo bajo el sol por lo que Taizou se pone el disfraz de oso y como él siente que se va con mamá Coco él toma una de las bebidas que unos compis le habían lanzado y mientras se la toma vemos que unos chicos lo están grabando por lo que ellos dicen eso sí que es místico compadre por cierto si te gustaría que resumiera más películas de este estilo deja un comentario diciendo que si quieres y dale like a este video y recuerda suscribirte con la campanita activada ahora sí continuemos al día siguiente Taizou se da cuenta de que muchas personas quieren visitar el zoológico ya que el video del oso tomando una gaseosa se hizo viral no me toques soy famosa así que el compio aprovecha eso y todos los días se empieza a hacer fondo, fondo, fondo a todas las bebidas y como Gunguk también quiere ser famoso él hace lo mismo que Taizou solo que le agrega los movimientos de Kung Fu Panda ¿vieron eso? eso es ser bárbaro después de una semana ellos se emocionan porque el zoológico recaudó más de 100 mil dólares al caer la noche Han le dice a Taizou que están entrenando a Black News para que deje de ser tan agresivo ya que quieren regresarlo a su hábitat natural pero que por el momento no pueden transportarlo porque sigue haciendo travesuras así soy yo cuando Taizou va a la empresa su jefe lo felicita por haber logrado que el zoológico se hiciera famoso por lo que le dice que podrá trabajar permanentemente en la empresa y al escuchar eso Taizou dice pero en eso Wang interrumpe el momento de emoción diciéndole que él le venderá el zoológico a una empresa llamada Raquan ya que ellos quieren construir un hotel en ese lugar y nos enteramos que Wang siempre fue el dueño del zoológico y que quería que se hiciera famoso para que así él pudiera vender el terreno mucho más caro así que Taizou intenta convencerlo de que no lo haga pero como Wang no le hace caso el compi regresa al zoológico para decirle a los chicos la mala noticia pero al ver que le hicieron una fiesta sorpresa para agradecerle por haber salvado el zoológico él prefiere no decirles la verdad pero dos segundos después un compi les dice que demolerán el zoológico por lo que Taizou le dice ya nos exhibiste cuando los chicos le preguntan a Taizou que si es verdad él les dice que sí por lo que ellos se emputan con él y se van a sus casas y como Taizou no puede hacer nada para impedirlo él regresa a la empresa y mientras tanto el equipo de la demolición llega al zoológico por lo que Seo trata de detenerlos pero en eso los compis le dan tremendo putazo como Seo tiene que ir al hospital por el golpe que le dieron Han abre el zoológico y reparte boletines diciendo lo que la empresa Raquan quiere hacer y como la noticia se hace viral la dueña de la empresa le pide a Wang que solucione todo el desmadre que está pasando y cuando ella se va el ex novio de Kikun llega a decirle a Wang que los animales del zoológico son falsos al ver que el ex novio de Kikun y Wang van saliendo de la empresa Taizou va al zoológico a avisarle a los chicos que muy probablemente el compi le dijo la verdad a su jefe y mientras tanto Wang pasa donde Blacknus y como el compi piensa que es falso él empieza a molestarlo por lo que Blacknus se emputa y agarra al compi como trapo viejo así que para que se calme Han deja que el osito salga a caminar y cuando Wang sale a dar una vuelta por el zoológico él ve que la jirafa es falsa por lo que regresa a molestar a Blacknus ya que sigue pensando que es alguien disfrazado así que Blacknus le dice no te conviene meterte conmigo yo estoy muy loco y ahora si que empieza el desmadre después que Taizu casi valiera madres él le dice a los chicos que le dirá a la policía que fue su plano de los animales falsos pero los chicos le dicen que no lo dejarán solo con eso ya que ellos también son culpables pero como Taizu no va a dejar que sus compis terminen en la cárcel él les dice que irá a hablar con la dueña de Raquan para convencerla de que no le hagan nada al zoológico así que él va a hablar con ella y les dice que para limpiar la imagen y reputación de su empresa pueden construir un santuario para los animales rescatados al lado del hotel a lo que ella acepta así que Taizu obliga a Wanka a venderles el zoológico a Raquan pues lo amenazó con decirles a todos sobre sus fraudes y después de varios años el hotel se termina de construir y vemos que ahora tiene un santuario gigante para animales que son rescatados al final nos enteramos que Raquan contrató a todos los compis que se encargaron del zoológico y vemos que Black Nose por fin pudo regresar a su hábitat natural y así es como finaliza esta película espero te haya gustado el video agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera recuerda seguirme en mis redes como Facebook Twitter e Instagram y de compartir este video gracias por ver y te espero en el próximo video o ¡Gracias!